Los residentes del Distrito Municipal Presidente Antonio Guzmán Fernández Aguayo encendieron neumáticos y lanzaron escombros a las calles este jueves exigiendo el arreglo y asfaltado de calles en dicho distrito. Ante esta problemática, el gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier, expresó lo siguiente. Estuvimos tocando el tema en Santo Domingo hace como 6 o 7 días y el director del Aoi Soe llamó a uno de sus supervisores para que fueran a ver el estado de los 800 metros de calle para entonces ellos afastarlos porque esa escuela se va a inaugurar en cualquier momento y eso no se ha podido hacer por la calle. Entonces van a faltar, lo que no sabemos si es hoy o mañana. Yo pienso que esa mecha y ese fósforo que tenemos nosotros macorizanos que por cualquier cosa quemamos debemos de por lo menos apagarlos que sea por un motivo de Navidad, porque estamos en Navidad. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.